¡Suscríbete al canal! 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 como una empresa con tendencia a la baja. La que más apostó en corto contra él fue Melvin Capital, un fondo de inversiones en Estados Unidos, pero no fue la única. Ahora bien, una vez varias entidades, sobre todo Melvin Capital, insisto, van en corto contra GameStop, viéndola como una empresa cualquiera, de cualquier sector, como a todos nosotros nos podría ocurrir algo existente en el mercado financiero, esperaba que esta bajara. Sin embargo, varios se les tiene que decir como lo que son, son inversionistas, que hayan tenido en promedio 21 años, no los deja de hacer inversionistas. Varias personas inversionistas, que estaban como tú, como nosotros, como tu audiencia, platicando sobre las variedades del mundo tecnológico, en un foro de Reddit, se dieron cuenta de una tendencia marcada de varias empresas, sobre todo Melvin Capital, haciendo, yendo en corto contra GameStop. Empresa en donde varios de estos inversionistas, no hace demasiados meses o años, compraban cotidianamente sus juegos en físico. ¿Por qué estaba la percepción de que GameStop va al abajo? Me parece que a todos aquí nos va a ser suficientemente evidente, porque cada vez se venden menos juegos en físico y más digitales. Cada vez es más común entrar a la compra o al uso de videojuegos como una estrategia de software as a service, y no tanto como propietario de un disco físico. Y entonces, con esta percepción enfrente, con algo de molestia, por parte de estos usuarios de Reddit, sobre, bueno, este grupo de personas, insisto, inversionistas en Reddit, muchos de ellos, que estaban viendo esta circunstancia, deciden ir a comprar acción de GameStop solamente ¿por qué? Porque pueden hacerlo, porque nuestra capacidad humana nos lo permite y porque es cada vez más fácil hacerlo. Antes necesitabas un intermediario más complejo y ahora hay muchas aplicaciones que no solamente han reducido el costo de transacción, sino que lo han convertido en cero. ¿De dónde sacan dinero las aplicaciones? También es un tema importante. Las aplicaciones obtienen dinero de algún lado, por más que se llame Robinhood, no lo está haciendo por regalarle el dinero a nadie. No es una empresa que esté buscando quitarle los ricos y regalarle a los pobres. Al contrario, Robinhood tiene márgenes súper jugosos. Esa es una de las aplicaciones que están, otra es Itoro, diversas que seguramente ya les están apareciendo a ti y a todos sus escuchas en sus como publicidad en YouTube o en otras redes en las que participamos. Y entonces, y ya con esto termino la explicación del tema, lo que pasa de manera natural cuando muchas personas vamos a intentar comprar algo es que la acción sube de precio y sube de precio y sube de precio y partió de 8 y llegó a los 300, 400, empieza a ser tal la olla de presión que cuando Melvin Capital y estas otras empresas, fondos de inversión que hicieron corto hacia esta acción tuvieron que ir a comprarla para devolverla, pues le metieron todavía más calor a la olla de presión. La acción se superdispara, Melvin Capital perde muchos millones de dólares y se vuelve un tema tan fuerte porque hubo indignación. La indignación provino de que de repente el jueves de hace dos semanas se cierra la opción de compra de la acción, lo cual hizo pensar a muchos millones de personas y solo es parcialmente cierto que estaba existiendo una manipulación por salvar a Melvin Capital o por salvar a los ricos o que si tú eres un privado tienes que jugar por las reglas del juego pero si tú eres un megafondo de inversión te van a venir a salvar y eso no fue del todo cierto pero en general eso fue lo que ocurre y por eso hicimos The GameStop Trendy Topic y de la acción del tema del ir al short otra vez tema como lo fue hace algunos años cuando tuvimos la película de The Big Short ok oye David híjole esto que comentas está rudo está bien interesante porque aquí hay varias cosas que se juntan así como lo comentas es una como democratización al acceso de la inversión que antes era imposible con estas aplicaciones donde pues permiten a personas que tienen poquito capital pero que si lo sumas ya empiezan a ser una fuerza de mercado que ya pueden cambiar el valor de algo que digo tengo entendido que tampoco había demasiadas acciones de GameStop y por eso esto pudo funcionar o sea que eran a cierto punto controlables por este estilo pero fíjate que lo que me queda por aquí como una duda que anda volando en el aire porque así somos los mexicanos de repente no nos creemos todos esta duda es realmente crees que por un lado esto sea como una reacción y herencia de estos movimientos de Occupy Wall Street por ejemplo de lo que pasó en aquellos días con los con el 99% que se hereda esta como enojo de la sociedad hacia estos financieros rapaces o realmente hay uno fueron estos usuarios de Reddit pues manipulados por tal vez otros fondos que estaban pues apostando en contra de Melvin Capital ¿no? O sea en realidad no fue también parte de una estrategia pues meramente capitalista y rapaz también ¿cuál es tu lectura? Pues para mí la verdad es que el capitalismo rapaz es el único capitalismo que existe y yo no quiero levantar juicios de valor y no 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 es que me haga yo millonario operando en acciones la verdad es que creo que es una de las cosas más difíciles que hay y yo no lo hago el tema del 99% vaya surge en general de un libro de Joseph Stiglitz sobre el precio de la desigualdad y diversas lógicas que hace el premio Nobel de Economía hace algunos años cuestionando sobre la concentración del poder y del capital en ese 1% que después él mismo elabora es bastante más chico que el 1% pero bueno si hubo una influencia al respecto por lo que varios chavos se metieron a ser inversionistas por primera vez muchos ya tenían la aplicación insisto o sea es cada vez más sencillo efectivamente se ha democratizado el acceso a las fuentes de financiamiento y a las la compra y participación en los mercados accionarios y entendían perfectamente que sus acciones iban a provocar que estos fondos que fueron en corto perdieran dinero perdieran muchísimo dinero pero hay cosas que sí también tienen que tiene que verse esto no deja de ser una burbuja GameStop no recibe un solo dólar de todas estas operaciones GameStop ya tenía en el mercado vendidas sus acciones y las tenedores de acciones de GameStop eran otros particulares que estuvieron dispuestos a vender conforme alguien solicitó y alguien solicitó entonces se crea una burbuja que en realidad yo no creo que debamos de decirles que son super inteligentes a todos estos chavos a estos inversionistas más bien puede ser que hayan capitalizado pero eventualmente la acción volverá a caer porque no existe justificación para ese precio no porque nos pongamos de acuerdo un montón de nosotros en que una servilleta con un garabato hecho por un muchacho es arte y vale cientos de millones de dólares la servilleta vale cientos de millones de dólares eventualmente puede ser que esa ilusión desaparezca y la burbuja entonces quienes se queden con acciones en algún momento empezarán a ver las pérdidas si hay una efecto masivo contra los fondos que apuestan en corto porque cuando muchas empresas lo hacen provocan pueden cuando muchos fondos de inversión lo hacen pueden provocar como una promesa auto inducida como una profecía autocumplida que la empresa a la cual digamos atacan caiga y eso es un reto muy grande por eso es que en varias partes del mundo apostar en corto está regulado y copado y en general eso fue lo que pasó el jueves de hace 15 días fue tal el nivel de riesgo a lo que estaban expuestos las acciones como les decía Robinhood no gana dinero por transacción que es lo que digamos nos cobran los bancos cuando tú quieres comprar una acción en cambio Robinhood lo que hace es que obtiene dinero de los price makers de otras empresas que están en el proceso pero te empiezan a exigir dinero para la cámara de compensación para cubrir riesgos y entonces si ya una acción te empieza a pedir demasiada lana tú ya no tienes interés como intermediario de prestar servicios de venta por dicha acción y entonces fue por eso que se restringe la venta pero de manera es algo David como lo que comenta aquí Cristian Quirós que bienvenido Cristian gracias por participar él comenta dice por lo que entendí Robinhood pone su dinero cuando alguien compra una acción ya que el proceso se demora entre dos a tres días al haber una compra excesiva ellos cerraron pues la venta de estas acciones pues para no perder dinero es más o menos esto lo que lo que estás comentando David si absolutamente Robinhood funciona de intermediario y cubre los riesgos de contraparte entonces si tú tienes a un vendedor y un comprador como eso tarda dos días si alguien se te cae Robinhood tiene que responder con el que con la contraparte es esa es su función y obtiene dinero para Robinhood seguir operando así porque estaba la exposición era gigante oye entonces aquí también la contraparte bienvenido Ángel Ferreira gracias por estar sintonizándonos o escuchándonos dice pero la aplicación bloqueó la compra de esas acciones impidiendo el libre mercado esa es la otra lectura que también anda rondando ahora sí que en la mente de todos entonces en realidad si democratizan estas aplicaciones o no o si sigue siendo libre mercado o no a ver si la democratizan y no estoy no puedo sostener más allá de la durma razonable este que no haya habido nada chueco en una de esas hubo algo chueco en una de esas hubo una y no es tan difícil seguir la cadenita un conflicto de intereses y a ese ahorita te lo explico en general lo que quiero insistir es esto sí nos democratiza porque por democratizar un servicio la definición es ponerle el acceso es dar ese acceso a muchos más miles de personas millones en este caso antes era mucho más difícil comprar acciones tienes que tener una cuenta bancaria de cierto nivel de características y ahora basta con que tengas ahora basta con que tengas una aplicación y en la aplicación le metes 300 dólares con tu tarjeta crédito y puedes comprar el agente incluso cuando quieres hacer operaciones más claras ahora sobre lo de si impides libre mercado en otras aplicaciones o con los medios tradicionales si podías comprar comprar acciones entonces ahí viene un poquito esta dualidad sobre si soy privado o no si yo soy privado y yo ofrezco este un platillo en mi restaurante pero me entra el riesgo de que yo ya no estoy seguro si este en este platillo corro a lo mejor el riesgo de que me demandes porque yo ya corrí que es un riesgo de que este pez podría estar echado a perder creo que yo como restaurante tengo el derecho de dejar de vender y entonces más que alterar el libre mercado yo lo que creo que ocurrió es que pareció eso pero también puede haber habido un conflicto de interés ese es claro porque estas aplicaciones están cero comisión el cliente que compra acciones entonces obtiene su dinero de otro lado de los market makers que son cámaras brokers grandes que van con la cámara de compensación a hacer estas operaciones de una forma u otra este es un tema que a mí me recuerda mucho el sabotaje de hace unos meses al inicio de campaña de Trump miles de personas se dieron de alta en la aplicación para ir al inicio de campaña eran un millón pusieron pantallas gigantes afuera porque ya no iban a caber en el estadio que era de 100 mil personas y al estadio llegaron 22 mil porque fue un efecto masivo en Reddit que saboteó el inicio de campaña de Trump esto funciona muy parecido oye David justo acabas de llevar la plática a la siguiente pregunta que te quería hacer y que bueno que interesante porque si descubrimos en esta época con las aplicaciones de diferente índole como lo acabas de decir una de reserva de atención a un evento algo muy menor si lo quieres ver así en este caso pues aplicaciones que tienen implicaciones financieras y Alina también había hecho comentarios acerca de estas leyes que quieren pasar acerca de la regulación de la libre expresión en las redes sociales en México entonces en algún momento nos hicieron pues nos voló la cabeza cuando comprendimos que existía el crowdfunding que podíamos entre todos juntar una lana y hacer algo con ello y de repente ocurre esto y he escuchado y hace tiempo hace unos unas horitas Irán me estaba comentando también algunas declaraciones que hizo Elías Ayud acerca de esto de GameStop y de repente así como muy someramente Elías dice que podría ser regulado por Estados Unidos este tipo de aplicaciones entonces estoy escuchando en todos lados que la regulación es inminente en casi todos los ámbitos humanos ¿tú crees que de alguna manera estas aplicaciones económicas o financieras también pasen a ser reguladas y dejen de ser tan democráticas como ahora lo son? ¿Cuál es tu lectura? ¿A futuro cambia la bolsa o seguimos como estamos? Necesita regulación en toda actividad humana en donde el riesgo de impacto sobre algunos de los miembros de la población pueda dejarlo en estado de indefensión por lo mismo yo no creo que necesitemos una regulación a la libertad de expresión porque ahí no hay una y perdón por tocar a lo mejor un tema muy fuera de mi área de conocimiento pero ahí no necesitas proteger al ciudadano de a pie en el caso de la energía que es el tema donde yo más estoy finanzas cofepris para los temas de medicamentos es en donde tienes la necesidad de tener un regulador la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas es la entidad que lee todas las pólizas de seguros y se asegura que haya reservas suficientes en las aseguradoras la Comisión Nacional Bancaria de Valores es con quien tienes que recurrir en caso de que un banco te esté teniendo comisiones excesivas por algún servicio etcétera entonces para los temas financieros si se requiere cierta regulación eso es me parece inminente ahora bien Elías Ayur luego es malo para explicar y se hace bolas en su engrudo pero en términos generales lo que creo que quiso decir tenía cierto sentido él dice la la el regulador americano en temas financieros que no se ha metido mucho a darle una supervisión especial a las aplicaciones lo empezó a considerar es decir el medio de que sea por aplicación según la acta del regulador americano del año pasado decía no tiene nada que ver entonces le aplica la misma regulación que le aplica al banco le aplica la misma regulación que le aplica a Prudential Financial o a la empresa con la que medio tengamos noción si tú tienes este servicio tienes esta regulación lo haces en sitio lo haces en línea lo haces a través de tu cuenta bancaria no tienes por qué tener una regulación especial eso dijo el año pasado ahora estaban considerando a la una regulación especial a la aplicación pero a mí me encantó la respuesta que dio uno de los principales comisionados que nos recordó a todos los que hemos trabajado en temas de política pública o regulación que hay un principio fundamental no puedes esperar regular de forma tal que te salga más cara la regulación que el tema regular y entonces no se ve cómo implementar esta idea de a lo mejor se haría muy bueno hacer esta cosa sí demonios cómo lo vas a hacer cómo vas a prevenir o impedir el acto que quieres inhibir y no pareciera que haya una solución clara de cómo regular especialmente las aplicaciones en contra de los bancos porque los bancos también tienen su propia aplicación y compras la acción a través de la propia aplicación solo que mediante el contrato que tienes suscrito con tu banco y entonces pues al banco tampoco le gusta aquí tenemos desde Clubhouse Alfonso Alonso Cruz perdón que también tiene un comentario ahora listo Alonso te estamos escuchando gracias buenas noches pues un saludo a todos como bien Isalín Alia soy Alonso Cruz y mi comentario va en el orden de que recientemente yo escuché sobre un movimiento que se estaba digamos orquestando en el sentido de evitar estos bloqueos por parte de los brokers como Robinhood en cuanto a la compra de plata lo que le llaman el silver squeeze y si esto pudiera llegar a ser factible me parece que es como en un plazo de meses y la idea es adquirir plata física para que los bancos no tengan como soporte de hecho la semana pasada que hablamos de la captura de bueno del desmantelamiento de del funcionamiento de Emotet se encontraron muchos lingotes de plata ¿verdad Iram? también en ese sentido bueno retomando un poco lo de la semana pasada gracias Alonso curioso que almacenen metales también los los de ransomware ¿no? exactamente gracias Alonso gracias a ustedes este es un tema complejo Bretton Woods como referencia de oro para el dólar se dejó en los años cuarentas poco después de la terminación de la segunda guerra mundial ¿por qué? pues porque realmente ya la moneda no necesariamente tiene que estar soportada en un metal ahora bien que no tenga que estarlo haciendo así este la Fed de los Estados Unidos o que el Banco de México no necesariamente tenga que tener ya reservas en metales no significa que no lo pueda hacer cualquier empresa sobre todo si está con la percepción de riesgos enormes de que se te caiga el mundo pero ya eso este esas ideas fatalistas a lo mejor son más complicadas este y ya tocan con los temas de política económica que Banco de México Fed y los demás pues ya son tal vez un poquito más este más amplias más grandes lo importante para mí de este caso en particular es darnos cuenta que si hay un enorme poder de así como hablabas del crowdfunding hay un enorme poder del usuario privado de a pie para poder inferir en los resultados de los estados financieros y que no se debe de rescatar a alguien que haya apostado en corto contra una empresa si perdió en el proceso no se les debe de rescatar había las reglas de juego oye David hablando de esto me quedan igual ahora sí otra vez un par de dudas la primera que también he escuchado platicando sobre este tema es si que la gente se pusiera de acuerdo a través de Reddit y de estos canales para poder hacer estas compras no es manipulación de mercado o se puede entender como eso tú tú cómo lo verías si lo es desde un sentido muy del libro de texto a cada rato nos leemos cómo Profeco levanta procedimientos contra entidades por cualquier cosa cuando dos panaderías se ponen de acuerdo eso puede ser considerado como una forma de manipulación del mercado desde todo efecto práctico sin embargo este en el tema de acciones frecuentemente implica un riesgo grande entonces lo que se tiene que procurar este regular es evitar que haya un grave impacto sobre el que entra a una transacción con información falsa entonces en este caso el que podría haberse afectado es el que entró muy tarde a comprar la acción o sea conforme esta fue sube y sube y sube pues es porque alguien la compra a 300 y después sube a 400 pero alguien a lo mejor la compra a 400 y hoy ya está en 222 o sea ya empieza a haber muchos de estos inversionistas jóvenes que han perdido pues un montón de lana a lo mejor 200 dólares pero 400 dólares para un por dos acciones para un chavo de 19 años que utilizó la tarjeta de crédito de su padre o su madre puede ser un problema sí 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 lo entiendo entiendo esos regaños David sí sí por supuesto oye y entonces siguiendo con esta misma línea y retomando el tema de ahora sí que nuestro participante de Clubhouse si crees que seamos suficientes los usuarios de a pie que para poder alterar el valor de la plata se me hace como muy grande ¿no? no sé es un labor titánica de la plata mira te la cambio cualquier objeto que de repente empieza a tener una gran demanda va a subir de precio y cuando la producción de celulares hizo muy caro algunos metales estos subieron de precio y entonces aquí lo que se tiene que ver lo que tiene que ocurrir para que algo sea consistente como en el tema de la plata es que haya una consistencia en la percepción de que la plata va a ser un metal utilizado en el futuro y que entonces tiene sentido hacer nuestros ahorros en ella este y eso me parece todavía difícil de creer porque la mayor parte de los inversionistas eso es lo que te van a voltear a ver algo tiene consistencia de largo plazo sí o no en el petróleo hay consistencia de largo plazo pues todavía pareciera que sí por eso se invierte en algunas cosas este en granos hay consistencia pues por supuesto pero de aquí al verano no compras granos de más largo plazo la plata el oro y otros metales les ha ido mal este año así es que yo no veo todavía una tendencia realmente fuerte para una compra de plata pues sin embargo tampoco nunca se va a ir demasiado para abajo porque es claro que tiene utilidad no sólo como metal para hacer onzas Troy y guardarlas en un cajón sino para distintos procesos industriales claro Iram si yo tengo una estuve leyendo no soy muy experto en este tema pero estuve leyendo que tal vez detrás de este tema acerca de GameStop pues está la participación de Elon Musk no porque una de las casas que estaban comprando bueno que estaban haciendo compras a corto de a corto plazo bueno haciendo este tipo de transacciones era una de las casas que estuvieron participando e incluso también vi una de las conferencias que daba el CEO de estas casas en el que él hablaba acerca de las acciones y de que las acciones de Tesla pues valían casi nada y que las acciones se iban a ir para abajo y eso también tiraba el valor de las acciones de Tesla que lo que iba a provocar es de que la compañía pues al final de cuentas se fuera a la bancarrota entonces parte de una tal vez no de las teorías conspirativas porque de hecho pues y también escuché algunas declaraciones de esta Alexandria Ocasio Cortés que es este no recuerdo si es una senadora de Estados Unidos en el que ella también estaba diciendo bueno aquí lo que tenemos que investigar con Robin Hood es cómo es que no permiten el libre mercado y tal vez este bloqueo que se hizo de las compras pues fue fue un bloqueo porque los inversionistas o los dueños de estas casas lo que hicieron fue intentar detener toda esta compra masiva ¿no? Ahora ¿qué es lo que pudiera llegar a pasar con Elon Musk si realmente él está detrás de todo esto ¿no? porque se entiende que es como una venganza de ok ustedes intentaron tirar e intentaron vender las acciones de Tesla en a corto plazo para que la empresa pues fuera cayendo poco a poco y ahí se dieron cuenta que no cayó la empresa empezó a crecer a crecer a crecer y parte de todo esto pues fue como una manipulación que se hizo en Reddit junto con otras personas y con otros inversionistas que incluso también hay unas personas dentro de Reddit que dice debes de aprender que los inversionistas o los grandes capitalistas o los millonarios no todos tienen corazón y que al final de cuentas siempre van a ver por su beneficio ¿qué es lo que pudiera pasar aquí? ¿puede llegar a afectar tal vez las acciones de Tesla? ¿no puede llegar si esto realmente se llega a comprobar que alguien estuvo detrás de todo esto? ¿iba haber investigación? si hubiera algún principal orquestador en este como en cualquier otra cosa eventualmente creo que puede haber represalias este año ya hace y esto pues vamos empezando hubo una multa de parte de la Comisión Federal de Competencia Económica en México contra una colusión en donde falta ver cuál haya sido la participación de Banco de México así es que pasa este caso mexicano es muy pequeñito si quieres pero de que ocurre ocurre el tema como lo como lo planteas es efectivamente una de las teorías que dan vueltas en las redes tiene un poquito de sustento a mí me parece que no es necesariamente la forma de conflicto de intereses que más argumentos tiene en buena medida porque esto ocurrió con un nivel de velocidad muy grande si este foro de Reddit que por cierto sigue siendo visitable y lo puede uno encontrar con relativa facilidad en línea es revisado se ve como como si hubo una verdadera conversación de bastantes cientos de usuarios distintos haciendo el acuerdo de realizar esta compra lo cual tira un poquito la idea de que haya existido uno o varios entes reales con Elon Musk ejecutando la acción que él u otra o miembros de su equipo como lo queramos ver hayan podido estar y participar pues no es imposible es más en estricto sentido sin embargo creo que va a ser muy difícil saberlo porque lo que todavía no va a estar del todo no creo que cambie no se prevé ningún tipo de cambio es en que Reddit no tiene la obligación de darle a las agencias investigadoras el nombre real de la persona que está ejecutando algo a menos de que esté cometiendo algo que sea un delito en ese momento y como esta acción no necesariamente es un delito este proceso podría tardar muchísimo y cualquier persona puede desvincularse de su mail de una manera brutalmente sencilla entonces Elon Musk en particular fue afectado por Melvin Capital y otros fondos en corto la verdad muy poquito o sea el nivel de pérdida de la acción de Tesla parece más fácil ser explicable por las volatilidades naturales de los mercados y por el hecho de que su estado financiero al cierre de 2020 no fue tan espectacular como se había previsto tienes otro tipo de explicaciones también que da sobre lo que mencionaba la congresista americana Alexandra Ocasio me parece que al final está entrando también esta misma lógica de decir no se puede prohibir el libre mercado de un bien o servicio sí pero al mismo tiempo no le puedo exigir a alguien que retire algo nomás porque sí entonces una de las provisiones que estaban existiendo es que Robinhood y estas empresas que por cierto solo un día no permitieron la compra de esta acción la de GameStop cuando quieren hacer ese retirar algo del proyecto tengan que decir un poco más del por qué y hacerlo con ciertas horas de delay es decir que Robinhood tenía que haber dicho estoy experimentando unas circunstancias y por un tema de riesgo y para proteger de manera natural mis inversiones quiero retirar esta acción durante un momento el problema está en que eso huele a pánico huele a algo va a pasar en la vamos todos a entonces a vender o a comprar o a hacer justo lo que no vas a poder hacer mañana entonces pues no no es no creo que sea la solución sobre todo cuando tienes al un montón de inversionistas que reaccionamos frecuentemente con el hígado entonces no sé por dónde vaya a venir la solución creo que al final la regulación es necesaria en función de que tiene que proteger al usuario final en este caso al público inversionista de que de una u otra manera no tiene el nivel de sofisticación que si tiene una empresa como puede ser Melvin Capital o Robin Hood ahora David se decía un poco que este bueno leí en varios lugares el término la economía del meme es decir esto está ahora moviendo a las multitudes hacia tomar decisiones económicas como tú dices con el estómago y cualquier persona que esté invirtiendo en el mercado de valores sabe que este tipo de reacciones pues siempre llevan a una consecuencia que no necesariamente es positiva pero se decía que pues buscaba afectar a los grandes inversionistas por ejemplo como BlackRock pero BlackRock al contrario se benefició de este tipo de acciones ahora ¿quiénes serían los grandes perdedores? y sobre todo ¿hasta cuándo se esperaría que empezaría a bajar esta acción? yo creo que ya ya está bajando ya está rompiéndose la burbuja porque hay dos términos uno es el de la economía real y la economía financiera este y qué es lo que pasa con el problema de las punto coma al principio de este siglo el efecto tequila el efecto samba este el problema oriental todas estas cosas que medio recordamos haber oído leído sobre todo si como estaban diciendo al principio del programa pues de repente prendían eco y nos poníamos a saber que todavía había un poco de periódicos y ese tipo de cosas pues ya había ya ocurrido o sea perdedores y ganadores siempre hay y esta es una una complejidad que hace que nos perciban a los financieros como uno de los principales malditos de los libros de texto justo después de los políticos y de de algunos otros porque porque parecemos descorazonados y es que al final yo creo que todos los seres humanos lo llegamos a hacer en el momento de querer vender un servicio dos panaderos que estén juntos pues compiten y creo que eso en realidad y en general es positivo para el usuario este cuando tienes una única tienda de abarrotes en un pueblo perdido en la sierra abusan y eso es normal lo mismo que hace CFE siendo el único proveedor de servicios entonces de una u otra manera espero no estar siendo este perdiendo toda la empatía que había generado en la última media hora de conversación pero 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 es que es complicado verlo o sea BlackRock le ganó pues sí pero otras parecidas a BlackRock que mueven en cosas en otras cosas le perdieron mucho inversionista le ha perdido muchísimo dinero durante todo el año de la pandemia y eso es enorme y por eso hay pérdida de empleos o sea en términos generales la razón de ser de las acciones es para ayudar a dar dinero hacia las empresas y esto en realidad es una forma muy humana de conseguir inversionistas y tiene cierto sentido hacerlo ahora algo que me encantó el hablar de la economía del meme te voy a interrumpir justo ahí antes de que pases a la economía del meme porque justo lo que acabas de decir es en qué beneficia a las empresas y aquí tenemos la participación de Cristian Quirós que tiene esa misma duda y creo que podríamos ahondar tantito en ese paréntesis antes de ir a la economía del meme él pregunta ¿qué gana una empresa cuando está en una burbuja? ya que por lo que entendí los de GameStop no podían vender sus acciones ya que eso era un problema ¿me pueden explicar por favor? entonces como que todavía no queda claro qué es de la empresa y qué es algo que se está comerciando en la bolsa ¿no? sí a ver voy rápido a eso entonces tratando de hacerlo en un minuto tú tienes una empresa porque te dedicas a la venta de productos artesanales y tienes muchas ganas de crecer y tu proyecto está formidable y entonces dices en lugar de ser yo el dueño del 100% de mi proyecto voy a vender la mitad del mismo en acciones y voy a vender 50 acciones a mil pesos cada una a ver si consigo quien me las compra y las vendes y obtienes tus 50 mil pesos te volteas inviertes tus 50 mil pesos y empiezas a agrandar tu tienda de productos artesanales los que te compraron las acciones tienen un papel bueno antes era un papel ahora ya es electrónico tienen un certificado de propiedad igual que el que tienes contra una casa y pueden comprar vender esos papeles y esa esa acción que tú vendiste a mil pesos o que en su momento GameStop me voy al ejemplo de GameStop vendió no sé a qué precio empezó a bajar a bajar y la percepción es que iba a bajar más porque al ser GameStop una empresa de un negocio que va de salida la venta de juegos físicos la percepción es que esa empresa cada vez valga menos entonces el que le el que le el que le gana o el que le pierde es el dueño de esa acción que está en el mercado el que el GameStop original tiene acciones propias de otro índole que son acciones preferentes con capacidad de operación y derecho a voto en el consejo de administración y esa no fue la acción contra la que apostó en corto este Melvin Capital y entonces esa acción que normalmente se parece mucho al precio de la otra pues no necesariamente valió más o valió menos si alguien al interior de GameStop era propietario de algunas de esas acciones que subieron de precio las vende y toma ese dinero para reinvertir al interior de su empresa e ir más allá pues a lo mejor sí pudo ser que hubiera beneficios de GameStop pero en lo general no pasa por eso porque no es la misma la acción que vendes que la acción operativa con derecho a voto en el consejo de administración agradecemos a Cristian Quiroz por esta por esta pregunta es de un grupo de WhatsApp de networking así que muchas gracias y ahora sí vámonos de lleno a la economía del meme del meme sí sí a ver hay periódicos ingleses de la primera década del siglo del siglo pasado que hablan de cómo el inversionista llega a ser estúpido y va como manada a la toma de decisiones cuando de repente uno se mueve entonces es es una caricatura muy vieja que representa a una gacela que se mueve porque cree que escucha a una a un tigre sale corriendo todas las gacelas salen atrás de él ese es un efecto natural de defensa de las gacelas y en el último cuadro se ve que en realidad lo que está es un conejo que empieza a recoger las zanahorias o no sé qué que ya no se comen las gacelas o sea esto no es necesariamente nuevo el terror que se tuvo en algunas épocas fue por por ideas de que había un barco que había encallado y cuando y cuando llega y llega lleno de toda la materia prima que fue a recoger a Oriente pues los que habían levantado esa esa información falsa se hicieron de mucho dinero y entonces el banco de Inglaterra los tuvo que meter a la cárcel porque lo hicieron engañando y eso es lo que hay que prevenir el engaño la información transparente es yo lo que creo que lo que hay que defender lo que hay que apoyar y que el libre mercado siga existiendo con ese pequeño caveat que les dejo no creo que sea evitando que una empresa o haciendo que una empresa esté obligado a vender algo que no quiere vender David David pues nos las pones muy difícil cada vez hay más noticias falsas cada vez hay más cabildeo cada vez hay más maquillaje de reportes de estados financieros no sé cómo lo vamos a lograr entonces cada vez más hay menos libre mercado ¿no? puede ser que sí en muchos sectores aprovechando que estás con nosotros tus redes mira por si quieren seguir escuchando de lo que tú hablas que es energía y finanzas cuéntanos qué proyecto tienes de podcast y aparte de las redes sociales que están apareciendo que es arroba David Rosales H y arroba WeTweet Energy MX en Twitter ¿en dónde más te pueden seguir y dónde más pueden enterarse de lo que están haciendo ustedes? Mira principalmente son estas dos redes tenemos nuestro canal de YouTube también de WeTweet Energy somos un grupo de especialistas en el sector principalmente energético que tratamos precisamente de ahuyentar las noticias falsas y la mala información hoy particularmente estamos luchando contra el proyecto de modificación a la ley de la industria eléctrica claro justo eso te iba a decir justo eso pero ya si no pues nos traemos para tratar ese tema que es muy largo todavía vamos con lo ambiental con todo vamos con la energía limpia no debemos de permitir que esta administración le eche a perder hay espacio para la política energética que mantenga el uso de generación solar y eólica y las vamos a apoyar este y otros temas porque también nos metemos y nos clavamos mucho a hidrocarburos gas natural petrolíferos y petroquímicos lo podemos se los podemos presentar en WeTweet Energy MX la democratización de la energía super David pues te agradecemos mucho que hayas sido tan paciente y que hayas soportado nuestras dudas tan domis que teníamos acerca de lo que había pasado en GameStop bienvenidísimo aquí a creadores digitales y cuando gustes aquí está tu canal también para que nos expliques y nos jales las orejas acerca de las barbaridades que decimos de finanzas fíjense que no en realidad yo los he oído y hasta el momento no les he identificado algún error o mentira si pasara se los comunico si no ahí está nuestro canal de Telegram para que te unas y si ahí decimos alguna burrada al aire nos regañas y nos jalas las orejas de acuerdo no se preocupen seguramente algo de lo que yo les platiqué también puede haber sido impreciso hubo muchas cosas en donde yo en esta conversación les dejé mis impresiones no quisiera que se fueran con la idea de que este tipo viene a decir algo creyendo que es la única posibilidad no definitivamente no es sin embargo pues lo que me parece que está siendo el consenso en la comunidad de los que somos analistas que no trabajamos para casas de bolsa ni empresas financieras en concreto perfecto David muchísimas gracias y pues te dejamos abiertas las puertas del programa para que puedas regresar y echarnos un round de Pemex digo perdón Pemex tenía quería decir Pemex quería decir CFE pero si te quieres de Pemex uy hay muchísimo también no te preocupes los odio también bastante trabajé ahí cinco años gracias David un abrazo muchísimas gracias recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de creadores digitales en iVox iTunes Spotify y YouTube síguenos en las redes sociales comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba creadores digita compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal creadores digitales díaz 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 díaz